Muy atento a esto, ¿sabías que a esta zona de la cara se le llama el triángulo de la muerte? ¿Y sabes por qué? Porque si te tocas mucho alguna herida o grano en esta zona y se infecta, pues hay una vena llamada la vena angular que parte de aquí, de la comisura labial, pasa por la zona nasal, entra por el ojo y llega al seno cavernoso del cerebro. Y el tema es que las venas que pasan por esta zona no tienen válvulas. Y si la sangre infectada llega y se deposita en esa zona del cerebro, tenemos un problema. Sí, sí, podría provocarte la muerte. Así que lo mejor es que en esta zona no te toques ni te redes los granos ni las heridas. O si notas algún tipo de infección, acude rápido a aplicar tratamiento. Hay que decir que no es lo más habitual que pase, pero puede pasar. Si no se trata, fuerte dolor de cabeza, inflamación de los ojos, pérdida de visión. Así que cualquier lesión en la piel es muy importante, pero en esta zona triangular, mucho más.